¿Tenemos entendido un robo en un comercio de la cumbre? Sí, efectivamente a las 4 de la mañana un vecino advierte de que había movimiento extraño en la pollería de Don Llanes. Se constituye el móvil, se dan a la fuga dos menores, alcanza uno de ellos, el otro se logra escapar y en la huida fueron perdiendo elementos que habían sustraído de la pollería como unas cajas de vino, unas cajas de jugo y la máquina registradora. Habían roto el vidrio de la puerta de ingreso, colocaron una colcha para que no se viese hacia adentro y ellos de esa forma, bueno, se ve que ahí buscaron algo para sustraer. Un vecino que afortunadamente pasó por el lugar, dio aviso al 101, automáticamente salió comisionado el móvil que se llegó al lugar y empezó a buscar y bueno, a unos metros, como a dos cuadras más o menos, los encontró y logró detener a uno de ellos. Se le dio participación en los jugadores de menores y la doctora ordenó entregársela a su progenitor y están citados ahora la madre y el menor al juzgado de menores de Cosquín. Usted nos dice que rompió con alguna piedra algo. Con algún elemento rompe el vidrio de la puerta y por ahí entra. Sospechamos que la colcha la han puesto para poder ingresar sin cortarse y después la utilizaron para tapar un poco el interior para que nadie los vea. Nos dice entonces finalmente que robaron algunas cajas, mercadería y también algún otro elemento, dinero robaron. El dinero en la registradora no había, nos dice el propietario del lugar, pero la registradora se la han llevado donde la abrieron en un baldío, se ve que ahí la golpearon para que se pueda abrir, vieron que no había nada y la dejaron tirada. Entonces se llevaron unas cajas de vino, unas cajas de jugo y la máquina registradora, que ya están secuestradas. ¿Está detenido o demorado uno de los chicos, uno de los menores? Es menor y hoy por hoy la ley de la minoridad lo protege, así que estuvo demorado el tiempo corto que se consultó y que se llamó a la madre para que se retire. ¿En qué lugar habrían sido detenidos estos chicos? En la calle Carrafa, esquina de San Juan, más o menos. ¿Comisario, estos chicos habrían tenido antecedentes de robo? Específicamente, últimamente no nos tenemos dentro de algún hecho que estemos investigando, pero bueno, al ser menores tampoco se les registran los antecedentes.